Ale, 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 te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa, venga acércate Eso, antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Me querías tirar un pedo Pedo para ti, pedo para todos, hey Timo ¿Quién está comiendo de fondo? ¿Quién está batiendo? ¿Pokemates? Hey, es que estaba con... Venga, de mover tu micrófono también, sinceramente Vayan todos al video de Timo y denle un like Tengo un problema, es que tengo un micrófono en el piso, ¿qué hago? Levántalo, pero muteate en el proceso Pero muteate Morita, ven, ignóralo, ignóralo Oye, oye, Ale, tengo que contarte algo, ven ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Pedo para ti Vámonos Vámonos Cualquier cosa Corre, 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 Morita Corre, cualquier cosa Vamos en el avión, vamos en el avión Oigan, sí es cierto, han visto ustedes que tengo una ropa nueva y bonita Mira, 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 mira mis chanclas Mira, mira, solo no me robes, compañera Pero tú ya también ¿Pero por qué te voy a robar? Me estás... Mira, tu cara está sucia, lávatela Espérate, ven, déjame... ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué grosero! Tiene ropa de carnicero A ver ¡Ah, es que estaba haciendo unos bragritos! Sí, es cierto, tienes ropa de carnicero y tú tienes la cara sucia Déjame, te limpio la cara Ahí está ¡Escuchame! ¡Escucho! ¿Qué le está pasando? ¡Súbanse, súbanse al avión! ¡Súbanse al avión! ¡Súbanse! ¡Lorita, amorita! ¡Espírame! ¡Mi cara le está ocurriendo algo! ¡Ay, ya! ¿Pero qué le está ocurriendo? Tienes un grano Bueno, si te subes... Si te subes... ¿Cómo se va a poner una cara nueva, chick? ¡Timo, apúrate, súbete! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Timo, súbete ya! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, qué timo tiene aret! Es que te voy a despegar un avión ¡Ay, cállate, ya vamos a despegar! ¡Súbete, súbete ya! ¡Aquí, morita, con odidas! ¡No se puede despegar un avión! ¡Ya, suba! ¡No! ¡No, me explotaron la cara! ¡Bien hecho! ¡A mí me explotó la joda! ¡No! ¡Yo espero que vuelva a responder a esto! ¡Vamos por otro avión! ¡Vamos por otro avión! ¡Yo los llevo, yo los llevo! ¡Me explotan 42 veces! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Venga, suba! ¡Agárrense! ¡Vámonos! ¡Pero, morita, sube! ¡Venga, morita! ¡Venga, morita, morita! ¡Qué les... ¡Morita, que está con tu sienso! ¡Yo estoy con tu sienso! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tro que pases por la pista y nosotros saltamos y nos agarramos! ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Deja y llego, deja y llego! ¡Estoy llegando! ¡Yo nunca puse a acerrizar! ¡Vamos a intentar! ¡Vale, vamos a intentar! ¡Manejando, che! ¡Se va a traer, tres, dos! ¡Se va a traer en tres, dos, dos, dos! ¡Porque es la explosión, compañero! ¡No importa! ¡Tengo oportunidad! ¡Tengo oportunidad de herida! ¡Se recoge la morita! ¡Venga, la recogerme aquí está muy atrás! ¡Venga, la morita, la morita, la esploradora! ¡Ey, déjala de ir, la encomienda! ¡Vaya que hay una encomienda! ¡Venga! ¡Toma, tonto, tonto, tonto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbanse al avión! ¡Rosmí, no! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Lo haré, lo haré, lo haré! ¡Venga, súbanse, súbanse! ¡No, permita que la morita se bote! ¡No! ¡Déjame! ¡No te vas a ningún lado! ¡Déjame! ¡Suéltela, sostéla! ¡Ya la tengo, la tengo! ¡Suéltame, tonto! ¡Un pedo! ¡Toma! ¡Ay, no, no, no! ¡Hasta que sí! ¡No lo maneje, Timo! ¡Eh! ¡Hasta que no lo maneje, Timo! ¡No lo veas al avance! ¡Que yo voy a manejar! ¡Es que Ale se puso en mi camino y no me dejó manejar! ¡Yo voy a manejar! ¡Ustedes no! ¡Déjame bien! ¡Va, sube! ¡Ahora ya! ¡A la derecha, Timo! ¡A la derecha! ¡Vete! ¡Ay, Timo, ve que te vayas, Ana! ¡Timo! ¡Timo, que te va! ¡Ale, ¿qué haces tirándote? ¡Pero, Risa! ¡Ya están los despruma dejando morita! ¡Pero, pero qué les pasa! ¡Ale, sube, Ale, sube! ¡No! ¿A quién chorizo se acaba de tirar al pedo? ¿Quién? ¡Ya mentira! ¡Sus colas deben estar oliendo a... ¡A mil bolas de grasos! ¡No! ¡Espúchame, la mierda! ¡No! 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 ¡Pero sí! ¡No, mi bolita tiene chocolate y la tuya morita! ¡También! ¡No! 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 ¡No te tires, pero sí! ¡Ay, no! ¡Hijo, me pones con esas metas! ¡Ya están huyadas! ¡Ay, no! ¡Están huyadas! ¡No! 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 ¡Ay, petán! ¡Ale, se va a venir! ¡Espese a comer petán! ¡Ven! ¡Ven! ¡No morimos! ¡Ven! 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 ¡Nadie se puso a manejar! ¡Ah, pecao! ¡Pecao! ¡No dejes! ¡Pecao! ¡Mi pecao! ¡Lo tengo otra vez! ¡No dejes caer mi pescado! ¡Ven paquedad! ¡Ale no conoció mi pecao! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se le petó, ¿verdad? ¡Se le petó, ¿verdad? ¡Poquemos un helicóptero, tipo! ¡Vamos un helicóptero! ¡Ven paulo desde el cielo! ¡Ya cállate, Ale! ¡No hay que hacerlo! ¡Mentira, Ale! ¡Te amamos! ¡No quieren que les hagas un dios, Ale! ¡No! ¡Oh, qué! ¡No, madre mía, no! ¡Mira, si me vas a hablar, di que dejen like en este video! ¡Oh, míros! ¡Dejen su gran like, suscríbanse y activen la campanita! ¡Ya, ahora vuelve! ¡Yo tengo un reto, yo tengo un reto! ¿Qué reto tienes? ¡No le dan like, que le den like con la punta de la nariz! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Pegate! ¡Yo le doy con mi nariz! ¡Listo! ¡Mira, mira! ¡Qué pudo! ¿A quién acabó de pitar el micrófono? ¿A quién le dio unos narizazos al micrófono? ¡Escúñame! ¡Yo no me escuché! ¡Ven, trae el pecado, ven, trae el pecado! ¡Ven, trae el pecado! ¡Trae el pecado, trae el pecado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Trae el pecado! ¡Ven, ven, ven! ¡Acompañero! ¡Vamos, vamos, trae el pecado! ¡Va, trae el pecado! ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Eso nos tiene un jeje bien patente! ¡A ver, ale! ¡Un jeje bien patente! ¡Va, sube, sube, sube! ¡Ay, no, ay, no! ¡Va, súbelo, sube al pecado! ¡Sube al pecado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso, apuente! ¡Agarra, ya, ya, ya! ¡Agarra una mano al pecado y la otra mano tú! ¡Eso es bien! ¿Pero por qué te pones para abajo? ¡Agarra, agarrar pizcais! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Algo, algo me siento mal, muchachos! ¿Por qué te sientes mal? ¿Qué pasó? Porque yo escucho cómo ustedes se divierten y yo estoy cargando. ¡Pero es lo mismo de siempre, ¿no? ¡Albertito! ¡No! ¡Ya te sigues! ¡Oye, ya nos quedamos aquí, tío! ¡Venga, a ver, bolita! ¡Venga! ¡Venga, tienes nuestro peso a la derecha! ¿Cómo quieres? ¡Ya te voy a comer el pescado! ¡Ahora está tú, pero yo te lo voy a comer! ¡No, deja mi pescado! ¡Mi pescado! ¡No, despelela! ¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡Venga, para allá me voy! ¡Venga, bolita! ¿Qué? ¡Bolita! ¡Me arde la colita! ¿Dónde estás? ¡Vamos, vamos! ¡En un helicóptero! ¡No, pero ustedes no han salido de este bendito aeropuerto! ¡Vamos, vamos al helicóptero! ¡Vamos al helicóptero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ustedes no han salido de este aeropuerto! ¡No! ¡Estamos llevando a Pecao! ¡Pecao, Pecao, 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 Pecao! ¡Ya! ¡Qué le dijo a un tico, a una mora! ¡Ven! ¡Mete el Pecao! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Mete el Pecao! ¡Mete el Pecao! ¡Pero mete el Pecao! ¡Que dale, mete el Pecao! ¡Ey, qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese Pecao anda violento! ¡Espera, espera, bájate ahí, Timo! ¡No, Timo! ¡Que primero pongan al Pecao! ¡Bájate, bájate! ¡Que primero pongan al Pecao! ¡Ya, ya hay Pecao, ya hay Pecao, ya hay Pecao! ¡Listo, listo, vamos! ¡Va, agarrémonos! ¡Juan, por favor! ¡El que se tira un pedo se roba el video! ¡No! ¡No! ¡Por favor, si no! ¡No el mío! ¿Por qué? ¡Yo estoy raro! Compañera, puede subir y dejar de Mira, es que estoy bonita Ya no puede subir, seguro que no, ah, ahí está Es que tengo que dejar al pico Es cualquier cosa, Carlos Es cualquier cosa ¿Pero qué cosa? Vamos, vamos, vamos otra vez Vamos, vamos, vamos A ver Me subí de una manera épica Espérate que me quedé atrapado Lánzate una amenaza ahí bien potente El que se tire un pedo Luz verde, luz verde Vale, se tira un pedo Va, vámonos Agárrales No, Dios, Dios, Dios No Morita, tú haces la luz verde, violeta Todo lo que quieres, pero tú también te tiras pedos Mira que Morita va a destrozar Su sed, tu compañero, salió Morita Vámonos, vámonos Agárrate Ay, me agarro Ya estoy Ya estoy Podemos ir Sí, vámonos, vámonos ¿Pueden dejar de tirar el pico? Sí Los voy a llevar a un lugar muy bonito, compañero Mira, aquí ya me morí Mira que hasta luego, hasta aquí llegó Ale, compañero Vení, ya déjala, ya déjala Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Me van a dejar abandonar? No, vamos por Ale, Timo, Timo Vamos Ay, no Yo me morí otra vez yo Vamos, chicos, súbense, súbense Súbense, súbense, Timo, súbete Súbete, súbete, Timo Súbete ya Pero tenemos que ir Por eso, súbete ya Me hartaste Vámonos No, no Es que los dos están para la derecha Los dos están para la derecha Es que, escuchen No, 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 no es eso Es que ustedes están para la derecha Pónganse bien y podemos despegar ¿Quién está manejando? ¿Y eso es lo que ocurre? Nana, cállate, cállate No me vengas a mí con tu culpa Súbete bien Pero súbete bien Pero yo los persigo No, Timo, súbete bien Espera, aquí estaba agarrando el aire, perdóname Sí, ya me di cuenta Súbete bien Súbete bien Pero ya, súbete bien No, me caigo ¿Qué haces el otro? Súbete, súbete ya Súbete, Timo Ya estoy subido Ah, iba a seguir Vámonos Vámonos Mira, es que me he esperado Es increíble Vámonos La nueva regala en miel Va a ser que yo voy a manejar Y ustedes se van a agarrar, ¿ok? Va, va, va Porque ustedes no pueden Es que en todo el video No podemos despegar Vamos, pues Vamos, vamos Ya estoy llegando No, tú vente aquí, Ale Ven acá Ven a ti Pero déjame subir No puedo subir Sí, Ale, ven aquí Que venga, le ensinamos cuenta Ya estoy Vámonos Vamos a por Ale Vamos Morita Te voy a bloquear de mis amigos, ¿eh? Que te voy a bloquear de mis amigos Ya, perdón ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! Ahí está Vamos, vamos Pero no te caigas, por favor Vamos, vamos ¿Esa cosita que vuela por allá? ¿Dónde, dónde? No lo veo Ah, mira, por ahí Arriba, hay una cosita Vuela No, mira, mira Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya la llega Acércate, la Acércate ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ay, Ale! Hola, Ale Hola Vamos ya en ese helicóptero todos juntos y ahí terminamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me comí una sexy baby! Ven aquí, es la sexy papa Acá, 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 hay el helicóptero ¡Qué cosa tan sabrosa! Pero me quedé en la garganta porque no tuve pala gaseosa Ok ¡Vamos! ¡Nos damos cuenta! Vámonos en helicóptero, Timo ¿Por qué me pegaste? ¡Presame de 4000 dólares! ¡Puede en el helicóptero! ¡Pero abre el helicóptero! ¡Cancela! ¡Cancela la otra! ¡Abre el helicóptero! ¡Cancela! ¡Para qué cosas tan sobrantes! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya está! ¡Dijémonos! ¡Terminamos esto en el aire! ¡Me quiero bañar! ¡Vamos! ¡Mi coche! ¡No te quiero bañar! ¡Dime! ¡Dime! ¡Agárrate! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Mi coche! ¡No me quiero quedar así! ¡Ahorita! ¡No quiero contar un secreto! ¡Porque no es una hembrita que jamás va a volver a manejar un... un... ¡un coche aérea! ¡Porque! ¡Adiós!